Hoy vamos a comenzar con uno de los retos más difíciles en Ark. Vamos a intentar sobrevivir 100 días en modo hardcore en Lost Island. Para ello tendremos que tamear a las criaturas propias de este mapa y además matar al boss. Para matar al boss necesitaremos completar todas las Dungeons. ¿Estás preparado para acompañarnos en esta gran aventura? ¿Crees que lo conseguiremos? No te lo pierdas, suscríbete y nada, ¡vamos a comenzar! Todo comenzó igual que siempre en una isla aparentemente desierta y sin nada encima. Pronto me atacaron unos pegomastas. Corrí, corrí, como si no hubiera un mañana, hasta que me percaté de que podía tamearlos. Así que recogí algunas vallas, me las equipé y bueno, fui a buscar a esos pegomastas. Pronto tameé a uno de ellos. Dos más me querían perseguir, así que decidí correr otro poquito, ya que no había sido suficiente antes. Y bueno, pues bauticé al pegomasta que había tameado. Le vas a llamar Richard. Richard por el gitano Richard, me acuerdo de ti, bro. Una vez que tenía el pegomasta, decidí conseguir un poquito de madera, un poquito de piedra y hacerme mi primera herramienta. Un pico, con ese pico, recogí un poquito de silencio, una piedra y me hice un hacha, unas lanzas y alguna ropita. ¡Spartaco! Ah, adiós lanza. Una vez que estaba ya equipado, decidí mirar el mapa para cuadrar una ruta hasta donde haríamos nuestra base. No sin antes matar a un diloposaurio. Una vez que había farmeado la piel del diloposaurio que había matado, decidí ir a buscar a los otros dos pegomastas. Con el objetivo de acabar con ellos, pero al final lo que hice fue encamear a uno, y luego el otro también se tameó. Ahora tenía tres pegomastas. Te vas a llamar el popo. Y tú, el pipi. Ya con mis tres pegomastas, reanudé el viaje hacia donde haría la base. Hasta que me di cuenta de que me había equivocado del camino e iba al contrario. Proseguí mi viaje y me di un baño para refrescarme con mis tres nuevas criaturas. Una vez que me había refrescado lo suficiente, continué hacia mi objetivo. Hasta que me topé con un paracer tech. Así que decidí acabar con él para conseguir un poquito de materiales que me servirían en mi futuro. ¡A por él, a por él! ¡Tenomastas que se ha atorado! ¡Corred! ¡Ahí está! Como estaba cansado después de la pelea, decidí comer un poquito y beber otro tanto. Reanudé mi viaje y maté a algunas criaturas que se indisponían en mi camino. Como se empezó a hacer de noche, decidí hacer una minibase. Puse un cimiento y una cama. Hice una hoguera. Comí un poquito y me acosté. Cuando me desperté, desmantelé mi base, recogí a mis criaturas y me dirigí a mi objetivo. Poco antes de llegar, me di cuenta de que a lo lejos había un faro muy extraño. Así que decidí a visitarlo. No sin antes recoger un drop verde que estaba por el camino. Que me dio algunos narcóticos que me servirían en mi futuro. Cuando llegué al faro, me di cuenta que era muy alto. Así que me equipé una antorcha y revisé su interior. Me di cuenta de que había telarañas y me dio un poco de miedo. Así que decidí hacer una marca para ir en un futuro y proseguir mi viaje. Para ello tendría que saltar de la montaña. Así que me hice un paracaídas y me tiré al vacío. En unos minutos llegué a tierra firme. Por fin había llegado mi objetivo. Maté a unos cómplices con ayuda de mi pegomastar y los farmeé. Con eso me hice mi armadura de piel. Ahora solo faltaba adecuar el terreno para construir mi casa. Rompí las piedras que me estorbaban y con los cimientos que tenía de paja, construí lo que sería mi muelle en un futuro. Contemplando lo que sería mi nuevo hogar, se me hizo bastante tarde. Así que decidí hacer un armario, hacer un cimiento, poner un refri para guardar mis alimentos, comí un poquito y me acosté. Hoy era el gran día. No tenía tiempo que perder. Tenía que farmear todo lo que pudiera para construir mi nueva casa. Recogí un poquito de madera, de paja, de fibra y de piedra. Cuando ya tenía lo suficiente y había alisado el terreno, decidí meter todo en los armarios y ponerme a craftear. Puse unos pilares para que cuando subiera la marea no se mojara mi casa. Coloqué unos techos, unas rampas y empecé a poner el suelo. Poco a poco se empezó a hacer tarde. Así que decidí darme bastante prisa. Puse las paredes que tenía construidas y ya se hizo de noche. Así que decidí hacer una hoguerita, poner mi cama y dormirme hasta el día siguiente. Me levanté con muchas ganas de construir mi casa. En un periquete había construido lo que era la estructura. Ahora solo faltaba la decoración. Así que puse una mesa, unas sillas, coloqué un mortero, un cardero, puse unos armarios, una cajita fuera, hice una forja, puse un refri y por último las antochas que daban luz a mi hogar. ¡Ya tenía construida lo que era mi casa! Como ya no tenía tiempo en ese día, decidí prepararme a hacer unas flechas narcóticas para tamear al día siguiente. Dejé a mi pego mastas y me dormí. Me levanté bastante temprano con el objetivo de tamear todo lo que se moviera. Me equipé mi arco en mi flecha narcóticas y pronto divisé a un triceratops digno de tamear. Era 145. Así que con la ayuda de mi arco y mi inteligencia, pude conseguir tamearlo. Me costó un poquito ya que mi estrategia de dar vueltas no funcionó y mi estrategia de subirme a una piedra tampoco funcionó muy bien. A pesar de eso y con las pocas flechas que tenía, al final se durmió. Ya tenía mi primer farmeador de vallas. Te vas a llamar... Trincaíno. Como el trincaíno de mi pueblo. Como ese triceratops era muy valioso, decidí volver a casa. Por el camino me encontré un petera casi máximo nivel. Así que decidí tamearlo. Como no tenía voladoras, maté a un distrosario que había pasado delante y recogí su piel. Cuando volví, el petera se había alzado al vuelo. Al final me decidí por subir. Una vez que estaba arriba, el petera otra vez se había bajado. Que se estaba cachoteando de mí. Decidí hacer uso de mi otro paracaídas para bajar. Una vez que el petera se posó una piedra, le tiré a una voladora y no dormí. Voy a quitar esta piedra que no me gusta cómo está. ¿What? ¿El petera volador? Bueno, es volador, pero está suspendido en el aire. Te vas a llamar... Porrita. Porque es un hombre gracioso. Ya con mi porrita y mi trincaíno, decidí volver a casa antes de que anocheciera. Cuando llegué, dejé a mis criaturas, a mi richal, comí un poquito de carne y me acosté. Al día siguiente, mi objetivo estaba muy claro. Como tenía que hacer la montura del petera y aún no había revisado el faro, decidí que sería lo mejor. Cuando iba de camino, escuché unos pasos detrás mías. Me volteé y estaban mis dos pegomastas. Los dos pegomastas perdidos, que no me acordaba de ellos. Cuando llegué abajo del faro, decidí dejarlos para que no se me volvieran a perder. Una vez arriba, empezó a entrarme mucho, mucho miedo. Pero me alcé de valentía y entré a pesar de ello. Una vez dentro, empecé a revisar todas las mazmorras. Llegué a lugares que parecían bastante peligrosos, pero no me encontré ni una sola araña. Simplemente muchas telarañas y muchos huevos. Seguí, seguí, seguí hasta que encontré otra salida. Como no tenía tiempo, volví a donde estaban mis pegomastas por una colina y bueno, los recogí y proseguí el viaje para ver si encontraba la quitina que andaba buscando. Bebí un poco porque estaba deshidratado y cuando llegué a casa me encontré una sorpresa bastante agradable. Había dos trilobites listos para ser matados y farmeados, así que hice lo que tenía que hacer. Los maté y los farmeé y me dieron bastantes, bastantes recursos. Entre ellos, la quitina que andaba buscando. Con esa quitina que había farmeado piel y fibra, hice las monturas del Tera y del Triceratos. Se las coloqué y la verdad es que se pusieron muy, muy contentos. Una vez que tenía la montura del Tera, decidí dar un paseíto y revisar las zonas cercanas a mi base. Tire el mapa y vi que había unas montañas heladas que tenían muy, muy buena pinta. Una vez que llegué ahí, divisé a lo lejos un drop lila, así que pensé que lo mejor sería recogerlo. Cuando me acerqué a él, vi que había una manada de lobos bastante feroz. Tenía que hacer algo, tenía que despistarlos o acabar con ellos. Al final decidí por despistarlos. Los entretuve un poquito con mi petera y los llevé hasta un acantilado. Cuando creía que los había despistado todos, regresé al drop y recogí lo que había en su interior. Había simplemente un pala de mirillas y me sorprendió uno de los lobos, el más inteligente de todos. Así que corrí con mi petera porque ese podría ser mi final. Como se estaba haciendo de noche, pensé que lo mejor sería volver a casa. Cuando estaba de regreso, me di cuenta que estaba cayendo otro drop morado. Así que lo esperé un poco y me encontré la gran sorpresa. Había una pistola amarilla maestro artesano. Esa pistola me podría servir para acabar con los peligros de la isla. Una vez en casa y como ya estaba amaneciendo, ni comí ni bebí y me acosté directamente. Estaba muy, muy cansado. A la mañana siguiente, como ya se había hecho el metal necesario, decidí hacer un par de herrerías y craftear mis primeras herramientas de metal. Un pico, un hacha y una ballesta. Luego decidí que lo mejor sería farmear un poquito con el Triceratops para así poder hacer más fecha y poder tamear muchos, muchos más dinos. Cuando ya tenía las suficientes vallas narcóticas y apartes paja, madera y otras vallas que no me interesaban, volví con el Triceratops y crafté todos los narcóticos que me iban a servir para tamear a próximos compañeros. Me hice unas balas para mi nueva pistola maestro artesano y una lanza para poder defenderme cuerpo a cuerpo. Agarré a mi tera, lo acaricé un poquito y me dirigí a explorar un poquito más los alrededores. Durante la exploración me encontré paisajes muy bonitos. Seguí el camino del río hasta que me llevó a un lugar paradisiaco. Era una especie de manantial. El agua fluía del propio suelo. Me bajé del petera para observarlo más de cerca y me dispuse a beber dicho agua. Ese agua era el agua más rica que había probado jamás. Así que me di un baño. Revisé que estaba lleno, lleno, como he dicho antes, de peces y entonces decidí apuntar el lugar para pescar en un futuro. A mi petera parecía ser que también le gustaba mucho. Bueno, cuando ya dejé de tontear, proseguí con mi aventura y con mi investigación. Llegué a unas montañas donde estaba llenecito de metal. Así que como lo necesitaba, decidí sacar mi nuevo pico de metal y farmear todo el posible. Una vez que el petera estaba lleno, decidí regresar a casa. Una vez en casa, lo que hice fue dejar el metal en la herrería y seguir con mi investigación. Pero como vi que se estaba haciendo demasiado tarde, decidí darme la vuelta. Me despidí de mi porrita y de mi trincaíno y me acosté. Como estaba muy nervioso, me levanté muy temprano. Ese día tenía que aprovecharlo para farmear un poquito de metal, obsidiana y otros recursos. Al lado de mi casa vi un drop que contenía un puro silenciador. Ya más adelante, me fijé que a lo lejos había dos montañas humeantes. Un poquito más adelante, me encontré a un maravilloso Quetzal. Me asombró demasiado y me quedé con el lugar para poder tarmearlo en un futuro. Busqué por varias montañas pero no encontraba nada. Hasta que llegué a una donde había un amargasaurio que protegía unas menas de cristal. Decidí que lo mejor sería hacer la estrategia del acantilado. Así que lo provoqué e hice que se tirara. Una vez que ya estaba lejos de peligro, decidí farmear todo el cristal que pudiese. Como mi tierra estaba casi lleno, pensé que lo mejor sería volver a casa. De camino a ella, me encontré unas menas de obsidiana y decidí picarlas también. Recogí un drop azul que me dio un plano inservible y pasé por un acantilado que estaba muy, muy chido. Ya llegando a mi casa, me encontré con un giganoto. Ese giganoto tendría que ser mío en un futuro. Así que me quedé con todo estaba para tarmearlo cuando tuviera recursos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue unas tijeras. Unas tijeras para pelarme como yo quisiera. También me hice un catalejo y os miré. Sí, os miré, a ti, que estás al otro lado de la pantalla. ¿Ya te has suscrito? Si has llegado hasta aquí, no sé a qué esperas. Venga, apóyame, por favor. Una vez que dejé de venir por luz, pasé la paja madera, hice una silla y contemplé la noche que se estaba quedando. Era una noche formidable. Al rato, me entró sueño y me acosté. Al día siguiente, el objetivo estaba muy claro. Tenía que hacer criobolas para tamear más animales. Por el camino, me encontré un acantilado bastante tenebroso. No sabía lo que me depararía el futuro. Un dragón de hielo me estaba persiguiendo. Además, me había quedado sin energía en el petera. ¿Qué pasaría? ¿Sería mi perdición? Pues bueno, gente, si queréis saber qué es lo que me pasa, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y en el próximo capítulo os lo contaré. Como digo siempre, nos vemos con los ojos. Adiós. Adiós. Adiós.